El aclamado compositor Guzzi Lau, conocido por ser el autor de algunos de los más grandes éxitos del regional mexicano, finalmente habló sobre el tan comentado matrimonio entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal. A pesar de haber tenido un breve y polémico romance con la joven cantante, Guzzi dejó claro que no guarda rencor y que, al contrario, les desea lo mejor en su nueva etapa juntos. El nombre de Guzzi Lau, cuyo verdadero nombre es René Alberto Lau Ibarra, se hizo aún más popular en 2022, cuando se filtró un video que mostraba a él y a Ángela Aguilar compartiendo un beso. La relación nunca había sido confirmada públicamente, y la diferencia de edad ella tenía 19, y el 34 generó un sinfín de críticas. Esto también marcó el fin de la colaboración comercial entre Lau y los Aguilar, para quienes había escrito varios éxitos. A pesar de cómo terminó su vínculo personal y profesional con la familia Aguilar, Guzzi Lau no guarda resentimientos. En una reciente entrevista, el compositor culiacanense fue claro al expresar sus buenos deseos hacia la pareja. «Yo les deseo lo mejor, definitivamente», declaró, poniendo fin a cualquier especulación sobre una posible enemistad entre él, Ángela y Nodal. Además, el exnovio de Ángela no dudó en reconocer el impacto que ha tenido el sonorense ha tenido en su carrera, ya que el cantante originario de Caborca fue clave en su ascenso dentro de la música regional mexicana. «Cristian me grabó más de doce canciones, varios éxitos», aseguró Guzzi. Entre esos temas destacan títulos como «No te contaron mal», «Nace un borracho», «De los besos que te di» y «Aquí abajo», que lograron consolidarse como grandes éxitos gracias a la colaboración entre ambos artistas. Durante la entrevista, el compositor Lau también hizo referencia a los ataques que tanto él como Ángela Aguilar y Nodal han recibido en redes sociales. Lamentó que muchas veces las personas opinen sin conocer la verdad y se acuden detrás de una pantalla para lanzar críticas destructivas. «Ya ves que la gente opina sin saber la verdad, muchas veces detrás de un celular, ponen cualquier mensada, no nada más para ti, sino para tu familia», expresó con evidente frustración. A pesar de las controversias, Guzzi Lau sigue siendo uno de los compositores más influyentes en la música regional mexicana. Canciones como «Que agonía», «Inevitable» y «Aquí donde me ven», interpretadas por Ángela Aguilar, se han convertido en grandes éxitos que demuestran su innegable talento y contribución al género.